De vez en cuando el Mediterráneo nos depara sorpresas en forma de pequeños ciclones que no son las borrascas al uso, son una especie de sistemas híbridos que tienen características de una típica borrasca de latitudes medias con un núcleo frío y de un ciclón tropical aunque no podemos hablar de un huracán, se conocen como medicanes o ciclones mediterráneos y a mediados del mes de noviembre tuvimos uno justamente aquí en la parte sur del Adriático vemos que tiene una parte central o un ojo similar a un huracán aunque su tamaño es mucho más pequeño y observamos cómo evolucionó este pequeño ciclón mediterráneo que se bautizó como Numa al sur justo de la península itálica y además provocó ahí y también aquí en Grecia intensas precipitaciones, vientos muy fuertes y por desgracia víctimas mortales.